El asistente doméstico de más alta gama Venga, Sabu, y vámonos Vaya Cariño, es increíble, exactamente lo que necesitamos ¿Cuánto ha dicho que cuesta? En este momento tenemos una oferta especial para esta gama de 7.999 dólares Con financiación sin intereses a 48 meses Tiene dos años de garantía en piezas y mano de obra Nos lo llevamos Una elección excelente Si le parece, sígame y procesamos el pedido El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones Venga, ni se lo enseñaré Es más caro y tiene muchas funciones No me gusta este tipo Ahí está Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento Se le encontraron muchos daños ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche Un accidente tonto Ah, entiendo En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo Es decir, que le hemos borrado la memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija, sí AX400 Registra tu nombre Kara Me llamo Kara AX400 AX400 Gracias por ver el video 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 I woke up How the hell am I Take a break Take a break All the way Round my feet Take a break 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 Take a break